Un proceso que inició hace aproximadamente ocho meses a cargo de Mauricio Navarro Romero y Alan Antonio Navarro Castro. Un grupo de muchachas que combinaron la juventud y experiencia, con muchas ganas y esfuerzo, fueron a Juegos Nacionales. La noche del domingo 12 de julio, estas campeonas llegaron a Pérez Celedón. Muy contentos realmente por estas muchachas que lograron hacer historia allá en Sarcero. Pérez Celedón ha luchado desde hace muchos años atrás por una medalla de oro en esta rama femenina y no se ha logrado hasta ahora. Y el esfuerzo tuvo recompensa, la medalla de oro. Se desbordó la emoción entre ellas y sus entrenadores. Alajuela y Pérez Celedón se entregaron en la cancha por la medalla. Al final, las generaleñas con un 3 a 4 vencieron a las representantes de Alajuela. No, estuvo muy complicado, la verdad, el partido de hoy estuvo bastante complicado. El ir jugando todos los días de la semana, ya al día de hoy era bastante cansado. Y sí, la verdad, fue una final muy disputada. Estamos muy contentos con lo que logramos y un gran logro para el cantón. Para el cantón de Pérez Celedón es primera vez que ganan desde que el fútbol sale disciplina del programa de Juegos Deportivos Nacionales en el año 2009. Curiosamente, donde este cantón disputó la final contra Santo Domingo. Pero el representativo domingueño se dejó la medalla de oro en ese momento.